Sumado a las altas temperaturas también aparecen las famosas arañas de rincón, que es como una pesadilla para todos los tilenos, sabemos que por temas geográficos se da mucho en nuestro país. Y la gente les tiene temor. ¿Cómo se puede evitar la presencia de la araña, pero también cómo se puede identificar si es que efectivamente fui atacado por una de ellas? Bueno, la araña de rincón, ustedes la están viendo en las imágenes, es una araña de color pardo, ¿no es cierto?, que el cuerpo mide aproximadamente 3 centímetros, 3, 4 centímetros, y que camina bastante rápido, o sea, uno la ve cuando anda por una muralla, que camina bastante rápido, puede ir a 13 kilómetros por hora. Si uno caminando rápido anda a 7 kilómetros por hora, esto es el doble. De hecho, pareciera que esa es una de las maneras en que las personas la reconocen. Cuando corre muy rápido, uno dice, ah, es araña de rincón. Efectivamente, y por el color y la forma como la vemos en la fotografía. Ahora, ¿qué ocurre? Estas arañas se esconden de la luz, de la luz natural y la luz artificial. Y en este tiempo que hay tanto sol, se esconden, buscan dónde esconderse, y si uno deja las ventanas abiertas para refrescar la casa, se meten hacia la casa. El 40% de todas las casas tienen arañas de rincón. El 40%. 40%. Casi una de cada dos casas tiene arañas de rincón. ¿Esto es algo normal o se puede evitar tal vez con más aseos? En todos los estudios que hacemos vemos que es una proporción tremendamente alta. Eso no significa que el que uno no vea a la araña significa que no hay en la casa. Porque salen de noche, salen cuando está la luz apagada, incluso la luz artificial. Entonces, uno puede levantarse en la noche y ahí descubrir ver una araña en algún sitio. ¿Qué cosas son importantes? Pensar que buena parte de las mordeduras por araña de rincón ocurren durante la noche cuando uno está durmiendo. Porque salen a cazar, buscan algún insecto para comer y si la cama está pegada a la muralla, pueden caminar por encima de la cama y si uno le da un manotazo, se defiende la araña. No lo hace porque quiera comerse a un humano. Todos esos lugares, esos escondites donde se acumula polvo, está oscuro, en fin, ahí mismo también pueden llegar las arañas y hacer sus nidos. Entonces, no arrumbar muchas cosas, sobre todo en los dormitorios. No juntar, si uno está leyendo un libro, bueno, tener un libro pero no tener cuatro, cinco, papeles, diario, ropa, etc. Mientras más cosas acumulan, en cada uno de esos pequeños intersticios se pueden esconder las arañas. O sea, el orden podría ser uno de los principales para evitar. El orden y la limpieza, que no haya cosas encima, minimalista, casi sin nada del dormitorio, todo limpio, todo despejado. Y el aseo, que no haya polvo. Si uno encuentra polvo en algún sitio de la pieza, puede haber araña. No es solo que se escondan detrás de un cuadro, ¿no es cierto?, sino que se pueden esconder detrás de un libro, en cualquier rinconcito, en cualquier lugar donde haya cosas que hayan quedado sin mover varios días. Detalles, por ejemplo, cuando uno se levanta en la mañana a veces, porque hay gente que son mordidas durante la noche y otros que se los muerden en la mañana. Que toman una ropa del clóset, un clóset que está cerrado, donde no se hace mucho aseo con frecuencia. Y en la prenda de ropa, llegan, se ponen la ropa y adentro estaba la araña de rico. En los zapatos también se habla mucho. En los zapatos o en la bata de baño, la persona toma la bata de baño, se la va a poner y está la araña de rico que se escondió en esa bata que se la dejaron ahí colgadita, ideal para esconderse. O sea, sacudir todo en esta fecha porque queremos evitar una picadura. Uno toma una prenda de ropa, la sacude y después se la coloca. ¿Es picadura de la araña? Mordedura. 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 Tiene como dos quelíceros que muerden. ¿Y cómo la reconoce uno la mordedura? Hay dos formas. Hay una lesión que es edematosa, que se hincha, y hay otra que es más necrótica. Inicialmente se ve un halo, un halo así como rosadito. Los médicos le llamamos eritematoso porque los médicos hablamos complicado. Y escriben complicado también. Peor, eso es peor. No hacen un ramo así de caligrafía complicado. Y en el centro se pone una parte morada que se conoce como placa libeloide. Si uno tiene como una mordedura de insecto, picadura de insecto rosadito con una cosa morada, eso es lo más probable una mordedura de araña de rincón. En la mayoría de los casos uno ve que lo mordió una araña porque esto es doloroso y se siente. Pero si uno tiene esto, debe acudir a atención médica. El problema es que la araña de rincón no solo puede hacer una gran lesión que se necrosa y se hace horrible, sino que puede provocar daño en riñón, en el sistema, en la sangre, se altera, etc. De todas formas, ante la duda, siempre consultar a su médico.